El beef, baladas en mi menor. Dios mío, qué joya. Bueno, he visto algunas video reacciones donde se comentan ciertas cosas sobre la marcha, pero creo que hay algunos puntos muy relevantes que, aunque se han tocado, podrían ampliarse más. Por eso, en este video vamos a comentar el nuevo trabajo de Santa Flow en relación al apartado artístico, la parte más obvia, el beef con diversos artistas, y lo que para mí es lo más valioso, el aspecto ideológico. Pero bueno, vamos para atrás, pongámonos en contexto. Santa Flow es un artista de España. Él se dedica a la música, y aunque surgió del rap, define su estilo como solo Santa Flow al 100%. Y es que ha bebido y aprendido de otros géneros. Su repertorio incluye pop, electrónica, reggaetón y el que más, el rock pesado. También practica artes marciales, es productor, tiene un sello discográfico y una escuela donde actualmente solo enseña rap, pero planea ampliarla a otras áreas de la industria, como los videos musicales, por ejemplo. Algo que caracterizó desde sus inicios a Santa es que le importa un carajo la opinión de los grupos sectarios dominantes. En sus inicios, la industria musical hegemónica y los raperos puristas que dicen que no eres real, sino eres exactamente como ellos, todos igualitos. Y hoy en día, donde además de que dichos raperos aún existen, vivimos en una situación de mentalidad de colmena, donde si no sigues cierta ideología y prácticas, no solo no eres real, sino que además eres cualquier cosa fóbico, nazi, satanás, el mismísimo Albert Einstein y no sé cuánto más. En este contexto es donde surge el bif, baladas en mi menor. Santa Flow nos tiene acostumbrados a ser impecable en cuanto a producción musical y todo lo referente a lo técnico. Este álbum no es la excepción. Instrumentos reales bien integrados con sus habilidades de producción se suman al factor nostalgia para entregarnos temas potentes con recuerdos de canciones previas como pueden ser Padre Nuestro, Las Cartas Sobre la Mesa, Pido Perdón, Regalitos para Todos, entre otras, regalándonos un poquito de todas sus épocas. Sin embargo, esas melodías vienen con letras nuevas, tintes más rockeros y una interpretación que está, Dios mío, de lujo. Paréntesis, algo que me pasó mientras oí algunos tracks es que yo decía mira tú, qué buenas rimas, pero siento que no está usando el 100% de su poder, así como el meme de Shaggy, si lo comparamos con algunas canciones anteriores como, no sé, digamos, Dan al Decadente, la cual para mí es un poco más, digamos, elaborada. Luego, oh sorpresa, el bif termina diciendo literalmente que esto será una mierda contra lo que viene, ya que además nada más le dedicó un par de meses. Así que en efecto, esto no lo hizo al 100% de su capacidad. Maldita sea, este tipo es un genio. Además, las ilustraciones que acompañan a cada video con estilo de cómic ayudan en gran medida a entregar el mensaje, mostrándonos de quién se habla e incluso a darle subtexto a la trama de cada canción. Mil puntos extra por esos huevotes con la ilustración de Soros, pero volvamos a ella más tarde. Otros aciertos son que efectivamente las canciones son en mi menor, para mí eso es un detallazo, y que todas las canciones tengan más de una lectura, como una cebolla con muchas capas. Y precisamente de la letra es de lo que hablaremos ahora. La parte más obvia del álbum, tan obvia que el título lo dice, es que esto es un bif, donde Santa Flow no deja títere con cabeza, le tira a raperos de aquí y de allá, más grandes, más pequeños, más nuevos, más viejos. Benidio Idne nos trae la rivalidad más conocida con Porta, pero ya no le está tirando tan duro a él, es nada más como, mira mi buen, estás bien meco, pero ya no hay bronca, estamos bien. Contra quienes iba, es contra aquellos, la verdad yo no sé quiénes, que se pusieron de su lado, no por apoyarlo realmente, sino para sacar una tajada mediática. Luego, algo que me sorprendió, fue que también le tocara un poquito a Zeta Pu, honestamente, tan no lo esperaba, que fue hasta la tercera vez que le escuché y que capté lo del hombre de hojalata. Personalmente, Zeta es de mis favoritos, pero esa fue una muy buena línea. La leyenda de los manginas nos habla de Arkano y Raiden, del manginismo y el fat shaming hablaré más adelante. Honestamente, yo no sigo las batallas, así que, aunque me pareció un excelente chisme lo de que Arkano estuvo en shows de talento promocionando cualquier madre mientras iba de comunista, tampoco puedo ahondar en su historia. A Raiden sí lo conocía porque algunas de sus canciones me gustan bastante de hecho. Por cierto, la imitación de Santa me mató de la risa. Lo que más me llamó la atención fue la parte del plagio, que ya buscándole me doy cuenta de que efectivamente, la vomitiva, porque me parece vomitiva, casa de pañuelos, es una copia de Anarchist de Jungbluth, no sé cómo se pronuncie, espero haberlo dicho bien, y si no me quedan, googleenlo ustedes mismos. Más bilis nos habla de Mowgli, a quien honestamente no lo ubico y tampoco encontré qué onda con eso de la chica muerta. Comenten ese chisme, por favor, porque me suena bastante denso, pero de él sí vi que se puso como adolescente enojado en Twitter, en plan, si siguen a Rata Flow ya no me sigan, ya no somos a mis, córtenlas. Luego viene a Keyblade, quien aunque hay que decir que sí se rifó en la canción de El Arte Sano, me resulta bastante hipócrita, tirando piedras y luego dándoselas de digno, eso sí me parece algo deleznable. Después habla de Peter G o Yi, no sé, y Sarkort, a quienes tampoco sigo, pero chale, meterte con tu prima, ni que fueras norteño, qué carajo. Algo que personalmente me pasó es que me reí mucho con eso de que uno quería llamarse Balance, y luego dije, Saquil Baliz tampoco es el nombre más normal del mundo, ¿verdad? Así que ni modo. Debo decir que el rap más purista de España, salvo por algunos exponentes, no me gusta y no estoy muy familiarizado con él. Así que No Pido Perdón fue la canción donde más referencias me perdí. De hecho, solo he entendido del póster de Chingadores de la Rima, se mamaron con eso, en alusión a Violadores del Verso. Pero según algunos comentarios, esta canción habla de Baltonic, Pablo Hasél, Grand Sam, o Grand Sam, no tengo idea, y ese FDK. A quienes honestamente no conozco. Y algunos teorizan que también hablaba de Broc Ansiolítico. Honestamente, a mí no me suena que vaya por ahí la cosa. Santa hablaba de los raperos poéticos y reflexivos, que se la croman a los puristas. Y aunque Broc sí haga su rap en plan poético, que yo sepa, capaz que sí, no es que vaya oliéndole los pedos a los puristas. ¿Quién sabe? Mi track favorito, Redes Clientelares, nos regala en la intro un golpe a Casey O'Hara, con eso del espíritu de las plantas. ¿Qué onda con eso? Para proseguir con Ikerplan, a quien no conozco, diciendo que era copia de Porta. Luego con Xenon, pasando por piezas, a quien llama a una vieja gloria. A mí honestamente, me gustan algunos temas de él, pero sí me parece más bien genérico. Luego pasamos a Emanero, quien según Santa, se puso de princesa con algún desacuerdo. Luego habla de alguien, que según dicen los comentarios, se llama Blon, a quien tampoco ubico. Y finalmente, que perra delicia, lo que muchos esperábamos por mucho tiempo, el chai graso, perro flautazo, mamertazo, o como se diga en tu paisazo de residente. De él, diré que me parece de los más grandes raperos de Latinoamérica, y muchas canciones de él me encantan, no voy a decir que no. Pero eso no le quita a lo hipócrita y defensor de Chávez. Tal vez se me escapó a alguien, y es que no conozco a todos, ya vieron. Pero quiero terminar esta parte comentando algo que Santa dijo en su Telegram, donde de pronto muestra avances y da noticias, ahí por si quieren seguirlo y comprobar esto que les estoy contando. Él dijo que por favor no nos tomemos sus tracks a personal, que disfrutemos del arte de cualquier artista que nos agrade, sea quien sea. Esto para él es un juego, algo que como bien explicó, hizo por entretenimiento y debido a que, como no, la polémica atrae a la gente, aunque mucho hipócrita se espante por ello. Muchachos, se llama oferta y demanda. Otra lectura que podemos darle al álbum es inserta en el contexto de lo que muchos teóricos llaman la batalla cultural. Esta situación donde los medios hegemónicos, por medio de palabras bonitas, reproducen un discurso único. En este caso, el feminismo, globalismo, la agenda de género, etcétera, que promueve el sectarismo y el odio a ciertos grupos, dividiendo a la gente y promoviendo que todo disidente sea visto como alguien con patologías, seguidores de dictaduras imaginarias y estructuras súper poderosas a las que hay que derribar y vencer. La iglesia medieval tenía a Satanás, las feministas tienen al patriarcado, los zurdos tienen al neoliberalismo. Además de todo, existen algunos grupos a los que, si criticas, pones en riesgo tu trabajo, tu vida académica e incluso tu futuro. Como bien dice Voltaire, para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar. ¿Recuerdan que les mencioné la ilustración de Soros? Bueno, les voy a explicar por qué me emocioné tanto con ella. Para quien no sepa, Soros es quien, a través de Open Society y pueden revisar sus estados financieros para comprobar lo que les cuento, financia e impulsa ciertas agendas progresistas. El ejemplo más claro es lo del aborto, donde las clínicas de Planned Parenthood se reproducen con más velocidad que McDonald's a lo largo del mundo. De esto apenas se está comenzando a hablar públicamente, pero ya tiene sus años. Cuando todos reproducen un discurso único, todas las historias alternativas caigan a la sombra, desconocidas y con una poquísima audiencia. El hecho de que artistas como Santa Flow introduzcan en sus obras temas de estos aunque sea de manera indirecta, como aquí con una ilustración que generó debate en los comentarios produciendo una conversación bastante chida, y se rebelen contra la hegemonía, no solo es agradable y positivo, sino que de hecho es necesario. El rap y el rock, entre otros géneros, son de naturaleza contracultural, no recuerdo qué estrella del rock dijo que ser de derecha es el nuevo punk, y que tantos raperos súper encumbrados de pronto repitan los mismos discursos victimistas y buenistas que Netflix, cuyo accionista es a que no adivinen quién. Artistas como Miley Cyrus y todas las estrellas pop y la maquinaria de Hollywood me parece cuando menos triste. Algo que me pareció genial en baladas en mi menor es que incluso si no conoces a los artistas de los que habla en concreto, sus características son tan estereotípicas en el progre promedio que seguro te van a recordar algún amigo o amiga o amigue o amigx que tengas. Benidio Ithme nos habla de los típicos hombres aliados, muchos de los cuales resultan ser abusadores, por cierto, que hacen campañas contra su propio género y piden perdón por ser hombres, siendo que las estadísticas indican que la mayoría de criminales provienen de hogares sin figura paterna, demostrando así que no es un modelo tóxico de masculinidad, sino la ausencia de figuras masculinas por diversos factores las que predisponen al crimen. La leyenda de los manginas nos habla del típico socialista de McDonald's, consumiendo y promoviendo productos de los gigantes capitalistas mientras habla de redistribución, mensaje que también toca de pasada en Masbilis. Además, remite al potencialmente peligroso body acceptance. Yo tengo sobrepeso y entiendo que odiar tu cuerpo o recibir acoso por tu figura física es algo que puede derivar en fuertes depresiones y males psicológicos, me queda bien claro. Pero los buenistas que promueven que los cuerpos obesos son sanos hacen más daño que bien. El discurso endulzado no te va a salvar de la hipertensión, la diabetes y la menor esperanza de vida, del mismo modo que lo van a hacer el ejercicio, el cuidado de la dieta y la autodisciplina. Además, y esto ya es experiencia muy personal, muchas de las que repudian el fat shaming son las mismas que se meten con tu físico si tú no reproduces sus formas de pensar. No pido perdón y redes clientelares hablan de lo que ya mencioné, lo decadente que es ver a tantos artistas reproducir el discurso socialista, el cual solo ha traído miseria y muerte donde se ha intentado aplicar. Algunos lo hacen por necesidad de dinero paradójicamente. A ver, no molesta que un artista busque la plata, es un trabajo como cualquier otro, lo que genera rechazo es la hipocresía. Otros lo hacen porque tienen buenas intenciones, pero su ignorancia los lleva a creerse el discurso bonito y a defender a dictadores como Chávez, Castro, etc. En lo personal, yo no sé qué es peor, engañar a otros a propósito por dinero o engañar a otros por ser un ignorante con buen corazón. Ustedes tendrán la última palabra. El Santa avienta una bomba final Este álbum fue un gran trabajo de marketing. Y es que muchos ya estamos bien hypeados con lo que viene, los temidos pecados capitales. No creo que vengan más tiraderas y es que Santa Flow prometió algo más elaborado, no solo un juego como para él son los beefs. Mi reflexión final es que ya hay bastantes personas en lo académico, digamos, dando la batalla. Ahí tienen, por ejemplo, a Javier Mileio Agustín Laje en Argentina, Macario Esquetino que es de los libertarios de México y varios más. Pero hace falta mucho, así que para mí esto es una invitación a todos los creadores de contenido, sea cual sea, incluso memes, los memes son la tira cómica de la actualidad. Y también para los artistas, todo el que cuestione a las ideas dominantes y el odio que muchos difunden contra el disidente, para que alcen la voz. Santa nos deja aquí un grandioso ejemplo. Serte fiel, buscar la calidad, divertirte, claro, y trabajar mucho. Si sirven para salir adelante y vivir, tal vez no tan bien como si te cuadraras a los discursos hegemónicos que tanto se venden entre los socialistas de iPhone, pero sí bien. Y con la satisfacción de no prostituir tu trabajo al mejor postor, inspirando a otros en el proceso, lo cual me parece algo maravilloso. Y por qué no, también puedes sacar para tu Mac de 9000 pavos, tal vez. Y pues nada, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué les pareció el video. Comenten cuál es su canción favorita de baladas en mi menor. Cualquier cosa que se me haya escapado o haya dicho mal también, claro. Y pues nos vemos en la próxima. Espero que sea más pronto que el video anterior. Y pues ya está. Eso es todo. Un saludo, cuídense mucho y muchos abrazos.